Música Yo me llamo Juan Tumayvi Chávez y yo le agradezco infinitamente al presidente municipal, Gubernal Poblete, que me ha donado esta silla para que yo me facilite para andar en ella mientras yo puedo, ¿verdad? Música Me llamo Juan Alberto Chávez Cortés y soy de Buenavista, municipio de Tecuanapa. Y yo le doy el más sincero agradecimiento al presidente Juvenal por haberme apoyado con las sillas de ruedas y por haberme apoyado con otras despensas más. Mi nombre es Edith Marcelino Roque, soy mamá del niño José de Jesús Maddy Marcelino. Quiero agradecer por el apoyo brindado con la silla especial. Yo soy Jorge Leiva, evangelista. Me agradezco sinceramente el apoyo que me dio el presidente municipal, Juvenal Poblete, por el apoyo que me dio regalarme una silla de ruedas. Soy Ruba Ramon Melo, que me sigan apoyando, agradezco que me sigan apoyando y que por mi bastón, les doy las gracias. Música Señora Cremia nos ha apoyado con este aparato, y por lo tanto nos trasladó al DIP de Chilpancingo. De ahí estamos yendo a rehabilitación. Pero gracias a la señora Cremia, otra vez regresamos a rehabilitación. Por lo tanto, ahorita creo que ahora sí hay más avances. Este es el aparato que nos apoyó la presidenta del DIP, para el cual fuera usado por el niño en violatura. Gracias. Música Mi nombre es Inazata Cuba Guillén, y mi niño se llama Farid Morales Pacuba. Por haberme apoyado con este aparato, al licenciado juvenal Tublete Velázquez, por su apoyo, porque la verdad le ha servido muchísimo a mi pequeño. Soy Angélica Ramos García. Yo estoy muy agradecida con el señor presidente, Juvenal Poblete y su esposa, porque ellos sí se han portado verdadero, pues mi palabra grosera, machines, porque mira, dio el reloj, que nunca lo habíamos tenido ese reloj. Ahora, a cada momento, estoy viendo la hora, qué hora le voy a comer a mi esposo, qué hora voy a dar las medicinas, porque él está imposibilitado. Pero yo le agradezco mucho a ese señor presidente, que ha hecho mucho por nosotros aquí. Música Es parecido que me ha apoyado con un bastón guía y siento que es el camino vial para nosotros los enfermos. Así es que, pues lo que me resta es decir que si sigue así, vamos a estar con él siempre, en las buenas y en las malas. porque si da esperanza, si se siente que tiene corazón el hombre. Como humano, es para mí gran hombre el señor presidente municipal Juvenal Poblete. Y no es galantería. La gente lo ve, no conmigo, con mucha gente que ha ayudado aquí en Bonavista a personas de esta índole como yo, como otros que les faltan también en medio de caminar. Me he dado cuenta que es para todos, no es para uno nada más. Gracias, señor presidente municipal de Tecualapa. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Gracias por ver el video.